La senadora Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Cultura y Tradiciones. Adelante, senadora. Desde esta, la más alta tribuna de la nación, felicito a las compañeras obreras azucareras del ingenio San Miguelito de Córdoba, Veracruz, quienes después de muchos años de luchar en contra del sindicato azucarero por sus derechos, por la equidad y la igualdad, después de haber cambiado su estrategia por una estrategia legal, en cinco años el juez les ha dicho que tienen la razón. A Erika Rodríguez Ramos, a Alma Lucero López Hernández, a Ana Luisa Domínguez García, a María de los Ángeles Rodríguez Marín y a Andrea Yesenia López Hernández, muchas, muchas felicidades. Con su permiso, señora presidenta, al pueblo de México. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda. El día de hoy traigo una iniciativa bella, hermosa, porque es una iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad pues es que a través de las actividades culturales y artísticas se fomenten aquellas tradiciones que se han perdido. Tiene que ver con el neoliberalismo. Recordemos que antes del 2018, las niñas y los niños se entristecían o lloraban porque no llegaban a sus casas aquellos juguetes que pedían en la cartita de Reyes. La vida era muy difícil económicamente. Con los juguetes artesanales esto está resuelto, además de que apoyamos totalmente a nuestras comunidades rurales, afromexicanas y a nuestras comunidades indígenas. También quiero señalar que a través de esta iniciativa vamos a poder promover lo que es el humanismo mexicano. ¿Por qué? Porque con los juegos tradicionales, los niños y las niñas de México van a mantener la comunicación, la ayuda, el respeto, ese amor que necesitamos en esta sociedad. Así que, senadores, senadoras, es un gusto que ustedes puedan leer esta iniciativa y en su momento poder apoyarla. Quiero también así, por último, señalar que en unos días más me retiro del Senado porque voy a representar la titularidad en la Secretaría de Educación de Veracruz, no sin antes decirles que desde esa trinchera seguiré cuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes en Veracruz. Pero también así, pedirles a todos ustedes que no se olviden que el bienestar del pueblo de México tiene que ver con lo que sentimos, pensamos y en la manera en cómo actuamos. Para mí no tiene que ver el bienestar del pueblo ni con colores, ni con partidos, ni con religiones. Así que, estoy segura que harán ustedes un papel formidable por el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turnan las comisiones unidas de derechos de la niñez y de la adolescencia y de estudios legislativos.